Vamos a ver que después vamos a estar convencidos de haber hecho lo mejor, mi amor. Bueno, pero la vamos a visitar muy seguido, ¿eh? Pero por supuesto, todo el tiempo. Y la vamos a llamar todos los días, además. Es tiempo de extrañar vamos a tener, vas a ver. Bueno, y pues voy a desayunar. Ya tomaste vos, ¿no? Sí. A ver de francés, a ver, quiero oír ese francés. No, soy española, me puede pedir usted. Ah. Bueno, ¿qué querés? Bueno, entonces quiero un café con leche, un exprimido de naranja y una croissant tibia con manteca. Ok. ¿Y qué haces acá? Vine a estudiar. En realidad me enamoré de la ciudad y me quise quedar. No quiero volver más a mi país. Nosotros también estamos a punto de dejar a nuestra hija para estudiar un tiempo. Bueno, esperemos que no se enamore tan rápido porque queremos que vuelva a la estancia. Es chiquita todavía, por favor, y son seis meses nada más. Pueden darle mi teléfono si quieren. A veces hablar en el mismo idioma te reconforta, ¿no? Te devuelve un poco más a tu país. Sí. Claro, bueno, ¿cómo te llamas? Julia. Me llamo Julia. Bueno, ¿les anoto mi número después? Sí, me lo pasas a mí, por favor. Y apurame el desayuno. Bueno, ahora lo traigo. Merci. Gracias. Gracias. Gracias.